Y como siempre, ronda de saludos Un saludito para Carlota Nieto Martín Que nos pone este mensajito que, Dios mío Me hacéis que me derrita de amor, porque bueno Al fin y al cabo, por eso hago los vídeos, para haceros felices Y alegraros el día Un saludito para Anda Heavy, que gracias, de verdad Se intenta sacar la máxima calidad que se puede Un saludito para Julián Arroyo Ruiz Que nos manda un saludo desde Madrid Ojalá lleguemos a 10 millones y a 20 Bueno, aspirar a lo grande, para arriba Un saludo para Tiago Crack Oficial Si, amigo mío, me está entrando el sol Por la piel y me estoy poniendo Marroncito, bien cuanito Y el último saludo es para Noelia, muchas gracias Se intenta hacer reír, se intenta A veces damos risa y a veces damos un poco De cringe, pero bueno, es lo que hay, papi Y hasta aquí la ronda de saludos Recuerda que si no has salido en esta rondita No te preocupes, ponme un comentario Bonito, que en el siguiente vídeo te saludaré Sin más dilataciones Que empieces a recopilaciones Nena ¿Echamos un millar? Venga, tienes una moneda que no tengo ¿Pero tú qué te crees? ¿Que soy el Banco de España o qué? Nunca tienes nada Hola, el pequeño Empiezo yo, chaval, que lo tengo más grande El tamaño no importa, sino la técnica Toma, yo alisas Toma, metiendo ese ganado, ¿no? No, chaval, con esto me has dado dos tiradas Atento, chaval, que me llaman a mí el cañonazo Eh, no me gusta, ya he perdido, ¿no? No, chaval, he metido la tuya Tienes dos tiradas Al final voy a ser bueno y todo, chaval Hala, por fallar ya me toca a mi cuatro ahora ¿Seguro que las reglas son así? Eh, sí, 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 llevo toda la vida jugando No sé yo, eh Toma, he ganado Pero vamos a ver, chaval ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy tonto o qué? Que yo sé que si metes la negra pierdes, chaval Ostras, que no ha colado ¡Qué bolsado, chaval! ¡La vida es tontería en las gustas! Pero bueno, ¿dónde habré dejado yo ahora el bumper? ¡Uf! A ver, chaval, nada Que no lo veo Joder, no sé, da por probar en cualquier lado Nada, que aquí tampoco está Joder, macho, ¿cómo está? A ver, macho A ver si está ahí arriba Tengo la sensación de que lo tengo delante mío Ay, pero nada Que no caigo ¡Pero bueno! Si tú tienes mi bumper, ¡dámelo! Ay, claro Pero si esto es mi reflejo Pues lo tenía yo Madre mía Todo este tipo lo he tenido en la mano Y ni me he enterado Si es que estoy fiel ¡Fua! ¿Y si nos creamos solas? ¡Unas bolitas! Tomar, chavales Las armas Este es mío Este es para mí Me ha tocado La piedra de cicle Venga, chavales Quiero señalización ¡Un, dos, tres, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, un, dos, tres! ¡Eh, chavales! ¡Miré con las olas! ¡Que me habéis a tirar! ¡Uy, qué bicho! ¡Que creen más olas, dice! ¡Máxima potencia! ¡Cauca, cauca, cauca, cauca! ¡Chavales! ¡Están oscurocitos! ¡Cauca, cauca! ¡Un, dos, tres! ¡Miré que te ruchó Que no me tirase! ¡Muro de escudos! ¡Chavales! ¡No creo que pueda aguantar mucho más! ¡Resistir! ¡El achorro! ¡Una retirada a tiempo es una victoria! ¡No! ¡Otro menos! ¡Me quedas tú, Matías! Bueno, Adri, ¿dónde tienes el coche aparcado? ¡Ahí mismo! ¡Muy bien, chaval! ¡Entonces solamente! ¡Hasta dos minutitos! ¡Tampoco estará tan caliente! Yo voy dentro que hace mucho calor ¡Lugi, me espera! ¡Chavales, estás loco! ¡Primero hay que crear el coche! ¡A ver, chavales! ¡Vamos a entrar! ¡A ver si ahora se ha ido un poco! ¡Es verdad! ¡Si tampoco hace tanto calor! ¡Míralo! ¡Si parece que se ha dado una ducha! ¡No será porque estamos a 50 grados! ¡Hombre! ¡Si se ha levantado la vía durmiente! ¡Bienvenido al infierno! ¡Lo que tú digas! ¡Dios! ¡Cómo quema! ¡Cuidados exagerados! ¡Anda! ¡Vámonos ya! ¡Pero, chico! ¿Qué hace? ¡El volante está ardiendo! ¿Y a ti qué te pasa en el brazo? ¿Pero qué pasa? Bueno, pues de mochis. ¡Venga, Jerry! ¡Entra! ¡Joder! La primera vez que veo tu casa. Bueno, ¿qué? ¿Te apetece algo? ¡Guau! ¡Agua! Porque estoy más seco que el desierto del Sahara. ¡Marchando el agua! ¿Cómo lo quieres? ¿Fría o del tiempo? ¡Fría, fría! ¡Capichi! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Guau! ¡Mi nuevo cabezón tenía! Esta. Esta la subo para Instagram. ¡Mira! Esta no se queda atrás. ¡Vaya piña tiene esta! ¡Otra botita! ¡Y esta su vasito de agua! ¿Qué estabas haciendo? Nada, nada. Estaba enviando un WhatsApp. Bueno, toma tu agua. ¿Qué? Esas orejas las tienes desde pequeño, por lo que veo, ¿eh? ¡Pero, brú! ¡Has hecho fotos! ¡Ij, que va, que va! ¡Jamás haría yo eso! Bueno, más te vale. ¡Vaos para coger, anda! Bueno, no tardaremos mucho en salir, ¿no? Claro, me hago mi vasito de leche normalito y nos piramos. ¡Cuidado con Messi! ¡Hostias! Mira aquí el paparazzi, que te he dicho que no me hagas fotos. ¡Pero, pero, la burro, la burro! A ver, a ver, que lo te ayudo con mis ojos, que ya estás pesado. Y como vuelves a sacarme una foto, te rompo el móvil. ¡Habay! El churrito asesino. Mira nomás, tío, ahí relajado. Vamos a tocarle los cojones. ¡Oye, controla ese churrito, ¿eh? ¡Oye, que pare duro mal, tío! ¡Cuidado, Matías! ¡Lluvia dorada! ¡Oye, estate quieto con la lluvia! ¡Matías, it's raining! ¡Dale, con el chorrito de los huevos! ¡Matías, está lloviendo! ¡Ven para aquí, que te voy a meter el chorrito por donde no sale el sol! ¡Debe ser chorrito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! El tío no está bien de la cabeza. ¡Maldito chorrito de alemanio! ¡Ahí está! ¡Te veo un poco acalorado! ¡Espera, que te ayudo! ¡Ni dormir tranquilo me dejas! ¿Qué, Jerry? ¡Está buenísima el agua, eh! ¡Sí, muy bien! ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡No estarás haciendo lo que creo que estás haciendo! ¡No! Vale, eh, pero no te salgas, que nos acabamos de meter. Sí, 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 tranquilo, si voy a estar aquí un rato más. ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Pero métete, eh! Que no, que no me meto más, cae mucho frío. Este se va a enterar. Anda tonto, pero vente aquí, aunque sea. Me quedo por aquí, por el borde, si quieres. Si tú no te quieres meter, ¡te meteré yo! ¡Macho, que te he dicho que no me quería bañar, encima vamos a mojar la toalla! Anda, que hay amargao, que por lo menos ya estamos en la piscina. Venga, vamos a jugar un poquito. ¿Con qué quieres jugar, no? ¿Qué? ¿Bañando la piscina? Sí, sí, vamos, que el suelo hace. ¡Qué gustito! ¡Toma! ¡Póntelas! ¡Venga, póntelas que nos vamos a sumergir! ¡Sí, mi capitán! ¡Gracias! De verdad, así no se puede bañar uno Encima que te hago de jacuzzi, te quejas